Para pedir, para que traigan a mi hijo de vuelta acá a Río Cuarto. ¿Dónde se encuentra su hijo? En Cruz del Eje. ¿Por qué está allí en la cárcel de Cruz del Eje? Porque lo decidieron trasladarlo y lo ha recorrido Bower, Villa María, ahora Cruz del Eje. ¿Y qué impide que su hijo pueda ser derivado de la ciudad de Río Cuarto? El director de la cárcel. ¿Cuál es el argumento? El que no le debe facilitar las cosas al director de acá de la cárcel. Él está acostumbrado a hacer otra clase de negocio y con mi hijo no lo va a hacer. Señora, ¿a qué negocio se refiere? Negocio de droga. ¿Qué otro negocio pueden hacer en la cárcel de acá? ¿Tu hijo es el único que está en estas condiciones o hay también otro...? Hay como 50 personas de Río Cuarto tiradas al lado de Córdoba. Mire, mi hijo hace 15 días más o menos que fue trasladado de Cruz del Eje hacia Río Cuarto y no lo dejan ingresar a ningún pabellón. O sea que está aislado. Está ahí hace 15 días y corre el riesgo de que lo lleven. Y yo quiero que mi hijo esté acá porque yo sufro de corazón y tengo un tumor en la cabeza. Y él está cumpliendo una condena de 20 años y ya hace 5 años que está. ¿Me entiendes? Ya está demasiado con eso, me parece que es suficiente. Él tiene derecho de estar acá. Señora, ¿y quién no lo deja ingresar a los pabellones? Los plumas, los plumas del pabellón. Los plumas. En cada pabellón hay un pluma. O sea, si yo estoy en un pabellón y digo no ingresa Jorge de Dominis, no ingresa. Y no es así. Creo que todos tienen derecho a vivir. Señora, ¿en su caso? Mi hijo fue trasladado a Cruz del Eje y hace de ayer que lo trajeron de vuelta. Logramos el traslado y ahora no lo dejan ingresar en ningún pabellón. Supuestamente el director lo trasladó a Cruz del Eje por cuidar la integridad física de él. ¿De qué integridad física me habla el director cuando en Cruz del Eje, anteayer, mataron a un chico en el pabellón que estaba mi hijo? Yo lo que estoy pidiendo al director, simplemente que acomode a mi hijo en un pabellón. Que basta de que tenemos que viajar, de sufrir con nuestros hijos, basta. Él como director que se ponga firme y les dé un pabellón a cada detenido. Porque nosotros tenemos una cárcel, no tenemos que... ¿Por qué estar viajando a Cruz del Eje? Tenemos una cárcel en Río Cuarto. Y ellos tienen derecho de estar acá y tener su familia y tener todo.